El color Marsala ha sido seleccionado como el color que marcará tendencia y tendrá mucha influencia este 2015. Se trata de una tonalidad muy similar al vino tinto. Tal parece que el nombre Marsala está inspirado en los vinos silicianos que también llevan el mismo nombre. Beatriz Eisman, directora ejecutiva de Pantone Color Institute, ha explicado que estamos ante un tono unisex, cordial pero con estilo que es universalmente atractivo y se puede llevar fácilmente a la moda, la belleza, el diseño industrial, el mobiliario del lugar o el interiorismo. Según Pantone representa el espíritu del año 2015. Este color es increíblemente versátil para la belleza ya que favorece muchos tonos de piel al igual que combina exquisitamente con mezclas monocromáticas de colores rosas a melocotonados y brilla contra los metálicos oros envejecidos. También ofrece un surtido de opciones para lápiz de labios y colorete. Marsala ilumina una gama de combinaciones de tonos neutrales ahumados convirtiéndola en una cautivadora sombra de ojos que puede llevarse desde la mañana a la noche. Un esmalte de uñas en este color no debe faltar en nuestra cosmetiquera para poder embellecer nuestras manos y mantenerlas a la moda. Este color también es una opción popular para joyería y accesorios de moda, incluyendo bolsos de mano, sombreros y calzado deportivo. Debido a sus bruñidos matices, el sensual Marsala es altamente compatible con el ámbar, ocre y amarillos dorados, verdes tanto turquesas como azulados y azules en su rango más vibrante. Para las chicas que temen utilizar este tono pueden comenzar a añadir un poco del color Marsala en su look eligiendo para empezar unos zapatos en esta tonalidad para terminar un estilo sencillo y que esté protagonizado por colores básicos para no recargarlo. Los vestidos también serán prendas fundamentales que podremos sacar a relucir combinados con toques elegantes si añadimos el dorado o un tono sencillo como el nude. De esta manera conseguiremos un toque relajado, así que no tengan miedo de añadir piezas de este color a su closet para estar muy chic y a la moda durante todo este 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!